El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 15 al 22 de agosto del 2023, se presentaron 19 ciudadanos con COVID-19. La misiva reza que ocho de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Minsa detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 16.027 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.763 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 58 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Asimismo, brindaron el comportamiento de las enfermedades epidémicas. Las autoridades reportan 3.739 casos sospechosos de dengue y 219 casos confirmados, con un aumento del 9% de casos positivos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía durante la semana, hubo 1.155 casos, para una disminución del 8% de casos en relación a la semana anterior. Asimismo, se reportan 165 casos positivos de malaria, para un aumento del 7% de casos con relación a la semana anterior. Durante esta semana se reportan 11 casos confirmados de leptospirosis. No se reportan fallecidos durante lo que va del año. Realizaron 145 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 28 casos positivos. En lo que va del año, se registra un total de 924 casos positivos de esta enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.